¿Te da vergüenza? Bueno. La gente a la que le asusta cantar no suele apuntarse al coro. Ruby, ¿qué te has fumado? Los compañeros me ponen nerviosa. ¿Tú eres la chica de la familia sorda? ¿Qué vas a hacer el año que viene? Trabajar con mi padre. ¡Ruby! ¿Sabes cantar? La Escuela Berkeley de Música ofrece becas. Nunca he hecho nada sin mi familia. ¿Qué sientes cuando cantas? No lo retienes. ¿Qué no? ¡Sí lo haces! ¡Sé un monstruo! ¡Aaah! ¡No puedo quedarme con vosotros para toda la vida! Tú tienes una vida perfecta. Tu casa es un hogar. Y trabajáis juntos. Y reís. ¡Aaah! Lo he aprendido en YouTube. ¡Ah! ¿Qué?